Buenos días, Carlos. Me agradecía por el espacio. Muchas gracias. ¿Por qué ustedes sostienen en un comunicado que pude leer el día de ayer que aún es necesario ese metro de distancia y esa semipresencialidad? Aún es necesario, bueno, tomando también en cuenta lo que ha dicho el ministro. Nosotros no tenemos un porcentaje avanzado en la vacunación. No llegamos en varias provincias del 40%. No solamente hablando de Lima, estamos alrededor del 50% de Lima Metropolitana. ¿Y por qué tampoco es momento? Porque no hay estudio alguno que pueda demostrar que efectivamente nuestras aulas, las aulas a las que los niños y niñas del Perú acuden, estén de verdad ventiladas. Entonces, si la mayoría de colegios, lamentablemente existe una brecha, Carlos, es verdad, pero la mayoría de colegios tienen las ventanas en la parte de arriba, no asegura una ventilación cruzada, que es fundamental justamente para que el virus no se quede en el ambiente y pueda haber una buena calidad y no se ponga en riesgo la salud del estudiante. Y por otro lado, es importante también, ¿por qué? Porque antes de la pandemia no vamos a decir que las clases eran las mejores, que la calidad educativa era la mejor, porque no lo era. Recuerda que hemos sido los últimos a nivel mundial en las pruebas. Entonces, creo que una clase hacinada con más de 28 alumnos, que lamentablemente sí ocurre, no va a ser la solución y podría más bien comprometer la calidad educativa de todos los estudiantes y poner en riesgo la salud con un nivel de vacunación tan bajo, porque todavía no se ha llegado al 80%, y sin tener la calidad en ventilación, que es algo que venimos pidiendo hace ya varios meses. Agneska, en ese sentido, la experiencia internacional del retorno a clases, no solo latinoamericana en general, señaló que la vacunación a los niños no era obligatoria, que los niños no eran un vector importante de contagio. Nuestra reciente experiencia de retorno a clases ha mostrado que los casos han sido muy marginales. Este tema de la vacunación en los niños, ¿por qué para ustedes es tan importante? Porque nosotros, a diferencia de otros expertos de salud pública que yo veo que entrevistan, nosotros nos guiamos bastante de expertos de salud pública, que son infectólogos, epidemiólogos, internacionales, con los cuales tenemos bastante contacto, ¿no? Por ejemplo, la guía de retorno que presentó Minedo fue analizada por Miguel Ángel Campano, que es un profesor de la Universidad de Sevilla, que junto con el profesor Jiménez, que es especialista en transmisión de virus a nivel mundial por aerosoles, nos hizo referencia a que, salvo la limpieza, pintar salones, el agua, no se hablaba nada de ventilación. Y hay varias hipótesis y teorías que pueden contradecir que los niños sean o no vectores. Hace menos de cuatro días, The Lancet publicó, sí, un estudio donde podría entrever que los chicos sí se contagian en los colegios. Solamente que yo acá sí me tomo la libertad de ser un poco más frontal. Es mucho más beneficioso no hacer pruebas, no testear y decir que no se contagian. Si nos muestran un estudio en el Perú que diga que se han hecho tantas miles de pruebas a los niños y que no han habido contagios, pues entonces nosotros vamos a decir le creemos. Pero la verdad es que sí, a nivel mundial han habido contagios. A nivel mundial las escuelas sí se han cerrado, los chicos sí se contagian. No todos desarrollan la enfermedad y no todos terminan con la fatalidad de lo que el virus representa. Es verdad, pero hay un porcentaje que desarrolla, por ejemplo, el long COVID, que en países desarrollados se está tomando muy en consideración. ¿Por qué? Porque el constante contagio del niño, lo que está trayendo esta enfermedad a largo plazo y haciendo que los chicos queden con una enfermedad crónica, algo que yo quiero creer, y hemos hablado con varios padres, no queremos que los chicos tengan enfermedades crónicas. Y el Estado aún no se ha manifestado sobre, por ejemplo, el long COVID. Entonces, es un virus que nadie puede ver como una abuelita cristal, Carlos, y saber qué cosas lo que va a pasar. Pero lo que sí podemos hacer es prevenir. Y siendo el país, lamentablemente, hasta el día de hoy, con el peor desastre en manejo de la pandemia, creo que es bueno tener una buena prevención, cosa que estoy viendo, por lo que leí, el ministro va a hacer. Ahora, en ese mismo sentido, si nosotros esperamos a que cada escuela tenga un 100% de maestros vacunados y a que por lo menos el 80% de los chicos lo esté, para la escuela pública significa un espacio de tiempo muy grande donde muchos de los chicos no van a tener clases todos los días, ni en la modalidad presencial. ¿No percibe que esa es una pérdida aún mayor, Aniesca? Nosotros no condenamos y no somos tajantes, por ejemplo, con el hecho de que hayan sido dos años perdidos. Lo que ha faltado acá es que se le dé importancia a la modalidad híbrida. No se le ha dado importancia a la modalidad híbrida como lo ha sido en países desarrollados. Entonces, definitivamente, es algo que se dejó de lado. Nuestros niños, como siempre lo han dicho y lo dicen los expertos, son esponjas, pueden aprender. Lo que no van a poder recuperar es la salud. No es necesaria una clase de 7 u 8 horas. Es necesaria la calidad educativa y la calidad en el espacio de horas que tengan. 4 horas o 5 horas pueden ser suficientes. Países desarrollados, los horarios no son tan largos como en Perú. Hay horarios de 4 o 5 horas y los niños aprenden. Entonces, tenemos que cambiar un poco el chip de no volver al pasado, al 2019, sino más bien aprovechar esta oportunidad para poder mejorar la calidad educativa e ir avanzando. Tenemos que mejorar la brecha también, Carlos. En ese sentido, justamente, y estando de acuerdo con usted en que la modalidad semipresencial nos ha demostrado que puede ser una herramienta útil, sí me preocupa que nuestra red dorsal y nuestra cobertura de Internet no lleguen las mismas condiciones a todo el Perú, sobre todo el área rural. Efectivamente, tienes toda la razón ahí. Por eso, en el área rural se volvió a clases desde fines del 2020 y los chicos han continuado asistiendo. Lamentablemente, la entrega de tablets fue un desastre, eso lo sabemos. Y yo sé que el gobierno se había comprometido en mejorar la red dorsal y también con un satélite. Es algo que nosotros, como ciudadanos, debemos de reclamar para que esto se pueda dar. Tenemos que progresar como país y tenemos que ser solidarios. Nosotros hicimos una propuesta, por ejemplo, de escuela solidaria y desde acá me tomo la libertad de volver a pedirla. Es que si falta infraestructura y faltan salones de clase, porque ese es el principal problema que tenemos, que la escuela privada pueda, tal vez, rentar el espacio en las tardes para que los chicos de la escuela pública puedan asistir. Los que no tienen a un vacante, los que necesitan tener presencialidad. Esa que tanto se necesita hoy. Entonces, como peruanos, tenemos que ser, otra vez lo repito, Carlos, solidarios. Correcto, correcto. Hay, hay. Hay que implementarlos, ¿no? Hay que implementarlos. Aníesca, frente o junto a la propuesta de escuelas solidarias, también pude ver en el comunicado de ayer que están planteando ustedes la posibilidad de una intensa fiscalización en los colegios para hacer el seguimiento, justamente, pero apelan ustedes a la posibilidad de un órgano externo a la misma escuela que haga esa fiscalización. Cuéntenme un poquito en qué tienen en mente respecto a ello. Nosotros, el año pasado, habíamos propuesto la creación de una unidad, ¿no?, que entre Minsa y Minedo puedan designar, ya sea un especialista de Minsa que trabaje en las DELS, para que pueda, justamente, verificar, ¿no?, el cumplimiento de los protocolos y de las medidas que Minedo y Minsa están pidiendo que los colegios cumplan, porque muchas veces están en el papel, pero a la hora y a la hora nadie fiscaliza. Y es ahí donde existen los contagios. Es ahí donde, de repente, en un salón que deberían entrar 25 chicos, van a entrar 35. Cuando, si no me equivoco, y si me equivoco, por favor, miren las disculpas del caso, la norma indica que deben ser no más de 28. Entonces, necesitamos, sí, que haya una buena fiscalización en cuanto a la normativa para que no haya asignamiento. Y que Indesi, Indesi, así como dice, qué cantidad de aforo tiene que haber en cualquier establecimiento, que estamos hablando de una escuela que está dando, no brindando, un derecho humano como es la educación, pues pedimos que Indesi también verifique los aforos en cada colegio, en cada salón, para que ese aforo no sea sobrepasado, obviamente, siguiendo la normativa de Minedo y la recomendación de Minsa. ¿Por qué? Porque el día de hoy, Carlos, el único o los únicos que están, digamos, supervisando que se cumplan son los directores de los colegios. Y por más buen corazón que tenga un director, uno no puede ser juez y parte, ¿no es cierto? Muy bien, Aníez, una última pregunta. Muchas de las cosas que hemos conversado están, sin duda, sujetas a que sepamos avanzar irraudamente en el proceso de vacunación. Sin embargo, este es un proceso que se acelera, se ralentiza, no tiene una velocidad uniforme y me preocupan los tiempos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos sumar esfuerzos para convencer a todos de la necesidad de llegar a esos números en vacunación? A ver, yo como madre, te puedo decir que tuve miedo en algún momento de vacunar. O bueno, mal, ¿no es cierto? Porque uno como padre, pues, le asusta ponerle algo a sus hijos. Pero leí bastante y el costo-beneficio es mayor de beneficio que el costo, ¿no? Así que mis hijos están vacunados con las dos dosis. Es importante la vacunación de los chicos porque ningún padre va a querer que este virus, no se sabe qué cosa va a pasar en seis meses o en ocho, mute y sea muy tarde y tu hijo termine en una cama UCI, una de esas camas que el Perú no tiene todavía, en abundancia, y prevenir para que pueda tener calidad de vida, salud y de esta manera ayudar, no solamente a los niños, sino también a que se cumplan todos los derechos a los que los niños tienen beneficio, ¿no? Aníez Cáceres Pérez, muchísimas gracias por habernos atendido, gracias por haber compartido su punto de vista y la posición de la Asociación de Padres de Familia ANAPEF. Muchísimas gracias. Sí, muy agradecida. Buenos días. Ahí estaba entonces, es otra mirada respecto al tema del retorno a clases y la semipresencialidad. Por supuesto, todo es opinable y discutible.